muchos nos han preguntado qué significan las diferentes versiones en las que se comercializan los teléfonos de xiaomi los teléfonos de oneplus los teléfonos de realme y cualquier teléfono que provenga de china pues es muy simple básicamente existen tres diferentes versiones la cn versión o la china versión que es una versión únicamente para el mercado chino únicamente incluye unas bandas que funcionan dentro de ese país y claro algunas de ellas también funcionan en algunos otros países ya sea de europa o de algunos otros países asiáticos sin embargo por lo general no funcionan en todo el mundo o al menos por eso no se comercializan de manera oficial en otros países además de que tampoco incluyen por ejemplo la google play store y algunas otras tiendas de aplicaciones que se utilizan dentro de otros países y que por ejemplo en china no se pueden utilizar y también tenemos otra versión la global room que no es más que la versión china la que se distribuye simplemente parece con ese mercado asiático sin embargo el vendedor o la misma marca le instalan una custom room una room personalizada que básicamente puede ser la versión global pero aún así no incluye ni todas las bandas ni tampoco vas a tener el soporte de manera oficial de la marca ya que no es una versión que se haya comercializado de manera oficial por xiaomi por oneplus o por cualquiera de alguna de las marcas chinas entonces estas son las dos opciones que no deberías de elegir para comprarte ya sea en latinoamérica en norteamérica o en el mercado europeo las versiones que ustedes deben de buscar son las global version las versiones globales que es como lo vas a encontrar al menos en internet y estas sí que incluyen todas las bandas para funcionar en la gran mayoría de países de europa o de américa latina o de distintos países con esto vas a poder conectarte a cualquier compañía de tu país y que no tengas ningún tipo de problema además de algunas otras funcionalidades que suelen incluir las marcas como el nfc y bueno algunos otros aditamentos además de actualizaciones y soporte oficial por parte de la misma marca entonces si es importante que verifiquen al momento de comprar ya sea en aliexpress en banggood en cualquier página china que ustedes estén teniendo la global versión que es la que ustedes les va a dar absolutamente todo para un terminal móvil sin embargo esto no les garantiza que una versión global tenga todas las bandas así que les recomendamos que aún así se vayan a la descripción de cada uno de los terminales y verifiquen que efectivamente la versión global incluye las bandas para funcionar en sus respectivos países ya que algunas marcas no suelen poner todas y únicamente lo destinan ya sea para un mercado europeo o y únicamente para latinoamérica y no se incluyen todas las bandas entonces tendrás algunos problemas para conectarte a la red 4g o a las redes 5g que existan en tu respectivo país y pues eso es básicamente todo lo que deben de saber al respecto de este tema por favor cualquier duda adicional no duden en dejárnoslas acá abajo en los comentarios y por favor no olvides suscribirte activar la campanita para más vídeos y más información que seguramente les será de muchísima utilidad y pueden seguirnos en facebook twitter e instagram como arroba tecnolustv y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima